Sorry, 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 al conectar el cable de corriente, desconecté el cable de red y se fue el stream. Déjense los screw. Sin querer, desconecté el cable de red. Espero que ya se vea. Ok. ¿Qué es eso? Eso es que... ¿Cómo se llamaba el cerebro que andaba como en un traje Crank o algo así? Un cerebro maligno, ¿no? Me acuerdo que era todo un... Ay, ay, ay. Todo un relajo aquí con las tortugas. Este pequeño robotito sale en un pésimo momento. Pero yo me acuerdo que en la versión del arcade creo que podías agarrar a los enemigos y lanzarlos a la pantalla e incluso había trampas o algo que hacía que las tortugas también salieran volando. Ay, güey. ¿Qué onda con esos misiles? Me mordió. ¡Ah! ¡Oh! 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 ok, son el mismo tipo de enemigos pero color rojo, color rojo gastan menos en diseño de enemigos y además dan los recursos y además como versión especial y 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 bajan lo mismo y más o menos tienen los mismos daños y combos yo tampoco como chile, no te preocupes como chile, yo tampoco ahorita que me pongo a pensar si se ve bien o no en lo que estaba diciendo que ya al fin no voy a poder terminar porque no voy a gastar monadas como se ve el chat en el stream, ¿está bien o se ve muy chiquito el fondo? tal vez un 14, queda mejor me marcó un error, what the fuck Angelina todo lo ve bien, todo le sabe bien, todo anda bien con Angelina nunca hay fallas con Angelina creo que ni se ven las letras le voy a poner un fondo a ver las letras están color no, tu stream se ve mucho mejor oh, Iván, ya lo mejoraste mucho queda muy chido tu stream ya display ¿cómo era para ponerle una méndiga línea, una así como fondo? no, 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 no no, no a ver a ver ¿cómo se ve? si se ve bien no saben lo que dice no saben lo que dicen no saben lo que dicen Nolan El reactor... Mierda, ¿por qué no caen mis trampas? Mierda, ¿sí saben por qué explotan? En una parte eran robots... Había unos del clan del ninja... Unos ninja, clan del pie... Que unos eran humanos y otros eran robots... ¡Ay, wey! Y ellos explotan... Precisamente porque son los de esos... Eran unos secuazos robóticos que llegaron a tener... Mierda, ¿sí? Mierda, ¿no? 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 Pichatán ¡Oh! Qué buena paliza me dieron ahí. Cuando recién apareces tienes unos segunditos de... ...de, podremos decir, de... ...de invulnerabilidad. Cómo me hacían reír estos dos en la serie. Me las sacaban sus bobadas. ¡Ah, jódete! ¡Uh! Nada, cosas que hacen los Zetas las juntas de semana. Para jugar y distraerme y cotorrear y echarle más todo eso. Para negar con los fallos de los stream y cosas así. ¡Ah, qué buen combo! Le metí como de 5. ¡Ya se alocó! ¡Ya se alocó! ¡Uh! ¡Sell Shock! ¡Ah, este cómo aguanta, eh! No se deja, no se deja el reino. Ahí está. Cierto, la camioneta que tenía. ¡Vámonos! ¡Rescandamos! ¡Abril! ¡Oh, sí! ¡Me di un beso! ¡Yeah! Ok, ok, ok. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Contoneros! ¡Ah, no jodas! ¿Vieron? Ya lo que se están bien programados los enemigos porque lo único que puedes hacer es saltar o atacar y los movimientos de los enemigos o te golpean hacia abajo o te golpean hacia arriba. Hasta que llega un momento en que no deja ni brincar ni hacer nada. ¡Ah! ¡Qué carajos! Se supone que precisamente estaba pensando eso. También el bobo de mí. Ese güey que no chingues trae como un misil. Bueno, trae como una bomba de caída libre, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡What the hell! Como 200 kilos ahí de explosivos. ¡Oh! ¡Me picó la panza! Y luego me la arrojó, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Ja, ja! ¡Añanta, motos! ¿Qué la hicieron? ¡Sunshock! De... ¡Ah, caray! ¿De cuando o que eran, dos? ¡Malditos tramposos! ¿De dónde salían dos robots? ¿San tan bobos? Oh rayos, que solo trazan una línea recta hacia donde estoy yo y ahí se caen atabados con cualquier obstáculo Aunque en los Beaten Loops de este estilo es muy raro que puedas ponerte en una posición más elevada que los enemigos Qué bueno que no tengo que ponerle dinero y me voy a gastar un montón y más con lo caro que están las arcadias hoy en día, bueno de las pocos lugares donde quedan te cuesta hasta 5 de 5 a 10 pesos mexicanos un un juego, pónganle de 50 centavos a un dólar te cuesta cada jueguito y dices what the fuck me acuerdo cuando antes costaban 5 centavos de dólar o 50 centavos en esa época ya fue después cambiaron a un peso un peso es como 10 centavos de dólar ahhh iba por la pizza what the fuck hasta ya que hemos ido de la pizza ya estoy todo complejito de calor hasta ya que hemos ido de la pizza ya estoy todo complejito de calor estoy guardando esa pizza estoy guardando esa pizza ahhh jodense jajaja jajaja bueno también estoy esperando una autopista que no haya más tráfico no no me sorprende jajaja jajaja no eso ya no eso ya no acá no por lo menos bueno a menos que el arcade tenga intrínsecamente 3 vidas o algo así pues jajaja 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 por roberles yo solo termine What the pasando? jajaja quien quiere aerodeslizadores del real futuro si podemos tener patinetes propulsados a qualify ya vieron ahi son 2 al lado derecho son 2 y ya casi se... ah, ya se separaron pero ahí son dos, ahí son dos helicópteros están chidos, eh, saben lo que es que están chidos con helicópteros y una de la pola 2 nada más ni una ¡Oh, esta bomba! ¡Oh, esta bomba! Vean como el obús de la explosión también me golpea ¡Ah, se fue el wey! Otra cosa es que podría hacer es esquivarlos a todos hasta que llegue a cierto punto de control por así llamarlo que no hay puntos de control más que nada avanzas y algunos enemigos desaparecen Pizzas de Don Cangrejo Ah, aquí son pizzas ¿Eran pizzas de dónde? No les hacía promoción a PizzaCurri nada así, pero las pizzas eran de un lugar famoso que dicen yo no me acuerdo pero acá de rato mencionaban las pizzas de tal lado las pizzas de tal lado ¿Qué tal? No, no, se llevan a Splinter Tienen a Splinter Ahí escondido según eso en un rincón y se ríe te suelta un pedazo de dinamita ¿Qué? 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 Cuando es niño uno cómo se divierte de cosas tan simples no digo que sea chafa sino que qué bobo, ¿no? el enemigo ahí según él viene oculto y asomándose y toda la cosa Jajaja Jajaja WTF ya había visto un arma que como que la movían un poco pero después eso tengo ganas de después de este juego jugar otro más o menos al estilo de este de Batten Up pero es el de Death Pool no sé si lo hayan jugado ustedes o lo hayan escuchado pero lo dejé pendiente estaba grabándolo para subir a YouTube y aborré todo y dije no lo veo es más fácil ¡oh carajo! ¿vieron? me arrinconó en el en el en el borde de la pantalla donde no me pude mover y ya no lo pude ya no lo pude saltar todo bien todo bien bien que una madre ¿Quién llega ahora? ¿Quién llega ahora? ¿Rocco? ¿Y cómo se llama el otro? ¿What? ¿Cómo se llamaba el rinoceronte y el jabalí? ¡Ah, ni me acuerdo! ¡Ah, qué paliza, eh! Es que también me quedo quieto, se supone que debo andar saltando y brincando y para allá y para acá Y si me quedo quieto en un solo lugar, pues voy a ver que me van a dar una buena paliza Ya no se escucha lagueado el audio ni nada por el estilo ¡Vengan por mí, malditos! ¡Nadie impactó! ¡Ah, nadie impactó! ¡Ah, joder! ¡Ya me hubiera gastado como 200 pesos! ¡No más! Cobrando me da 5 por cada vez que me muero ¿Vieron qué genial esquivo estas cosas? ¡Mierda, ya no! ¡Ahí está Sprinter! ¿Y eso quién es? ¡No me acuerdo quién es este de la caricatura o lo sé! ¡Ay no me dejó llegar a la...! Voy a estarla guardando para que me matara en el último encuentro Yo creo que no lo voy a ocupar en la fuente Bueno, a lo mejor si ni siquiera ha parpadeado ¿Pero en qué? Sí lo voy a usar ¿Quiere parpadea en rojo? ¡Uh, somos los disparos! ¡Tします! ¡Gracias! A ver... ¡No! ¡Vas a quemar a Sprinter! ¡Oh! Esta parte estuvo chida como me quemó la cara. A ver, déjenme, le paro enfrente. Estuvo chido. Muchos detallitos, muchas cosas buenas. Estos juegos de Konami están geniales. Había otro que estaba mucho mejor que este, que era tener en las portugas ninja adolescentes, pero Turtles in Time, como perdidas en el tiempo o algo así. Estaba mucho mejor todavía. Creo que lo que tengo que hacer... Nomás que ni me... Si estuviera gastando dinero, creo que sí que estuviera de ser más táctico. Pero creo que lo que tengo que hacer es golpearlo así y luego brincar hacia otra posición para que no me... Ah, rayos, me mató. Vamos, Rafa, atura así crudo. Rafa, atura así crudo. El Espíritu. El Espíritu está buena. ¿Acaso se muere? ¿Cómo aguantó? Ya se glitchó ¡Aquí está! ¡Cahuapanga! ¡Eso es que me costó, eh! Gracias, Mr.Turtle Gracias, Mr.Turtle Aquí está, sí, me acuerdo de esa base Tenemos que encontrar al Tecnodrome ¿No se acuerdan ustedes que en la serie de las Tortugas Ninjas salía un cerebro con ojos? Y como tentaculitos o parte misma de su cerebro Era como un cerebro que estaba metido como en un traje Y en la barriga tenía, tenía este... Y puso el cerebro ahí Era como un robot o algo así Y era el que le ayudaba a destruir ¡Aaah! ¡Jodete! ¡Ya, me mataron! ¡Aaah! 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 ¡Dead Freeze! ¿Y ese porqué? Pasa la trampa frigorífica o pasa la trampa que te congela sin que te congele en el Tecnodrome Y ahí saqué Un logro por eso ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Aaah! 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 Era el que la ocupaba Era el que la ocupaba Acaba de caer aquí muy bien Donatello, ¿no crees? Angelina Él también usa un palito para dominar al mundo Donatello y su palito Tal para cual Angelina y Donatello ¡Aaah! 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 ¡Hurri! ¡Hurri! Ahí voy, ahí voy ¡Ja! ¡Otro de estos! ¿Nos habla granada? ¿Qué tiene? ¿Qué haces? ¿Nos habla granada? ¡Ah, qué malo! ¡Ah! 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 ¿Soy yo? ¿Soy mal pensado? ¿O ese personaje es ese que dije? Dice, fuck the turtles Fuck the turtles Bueno, ahí le dijo Oh, dice, get the turtles No sé ¡Ah! Malo Estoy malo Mínimo de... ¡Ah! Me electrocutó Oh, coabanándome con una explosión hacia la... Puerta esa Oh 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 No 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 Deja mis vasos Deja mis... Menesteres delicadas en paz Deja mis... Menesteres delicadas en paz No 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 No, porque ya estaba muerto, si no me hubiera vuelto a electrocutar. ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! ¡Fuuuck! Espero que ese 25% bastante te cuente, te cuente mucho. ¡Muérete, no! ¡Fuuuck! 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 Este es el que les decía Crank, creo que se llama Crank, véanlo. Es un cerebro que no tiene cuerpo y se metió en un cuerpo robótico. Se construyó su propio cuerpo. Ah, me mató. Oh, también me hizo los puños. ¿Cuál es su tortuga ninja favorita de ustedes? ¿Cuál es que hay mejor? ¿Cuál es suerte? ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, a ver si está aquí esa cosa ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Ya lo terminé! ¡Ah! ¡Al fin lo terminé! ¡No jodas! ¡Nunca lo había acabado en toda mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! Pero... no, sí, no cabe duda de que soy un pro. No, no más que... ¿Por qué se murió el... el canal derecho del mezclador? ¡Ah! ¡Que con el mezclador y sus loceras! Pues... fue rápido, ¿no? Ese de las Tortugas Ninja. No estaba tan largo como yo. Yo me imaginaba que iba a ser escena tras 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 escena de las Tortugas Ninja. Y tomala a la ultima hora... ¡No fue tanto! ¡Soy un Zeta Pro! ¡Bam! 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 Pues bueno, este fue el juego de las Tortugas Ninja de Konami de 1989. ¡Bam! 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 algunos cuantos enemigos por flojera hubiera podido haber llegado al primer lugar de enemigos eliminados, miren ahí está el intro un clásico juego de konami de arcadia de arcades y beat noob de side scroll como muchos como final fight muchos al estilo y están bastante buenos y divertidos los arcades, no parece la gran cosa pero que caray se acabó muy rápido, estuvo genial fue el sueño de mi vida al fin poder terminar el jueguillo y saqué unos cuantos logrillos, saqué 4 lofty wall despeja el piso de abril perdiendo 10 de salud o menos en un juego local rescata al maestro splinter sin hacer sin ser quemado por el lanzallamas o que derrota al general track en el tecnodon perdiendo 20 o menos de salud derrota a cranks el robot de cranks perdiendo menos de 10 barras de salud 10 o menos barras de salud el real ultima power derrota a destructor en una partida cooperativa en xbox live y vive para contarlo a que caray ganan 250 puntos individualmente en una partida xbox live derrota a todos los parquímetros los pilotes los barriles y las señoras en un juego todo lo que se pueda destruir como quien dice derrota a destructor sin que te transforme en una tortuga bebé por ahí amarra de alguna manera a que caray les pondría mi pantalla de cambiar de juego pero todavía no no la no la no la tengo como hay que para ponerles otro juego mientras y no cortar el stream pero cambiar de juego agregar imagen a ver si sé que sé que está todo negro pero ahorita ahorita continuamos vamos a ver voy a ponerle aquí que les parece el juego ustedes ehh por qué no se ve Gracias. A ver qué no se ve, por qué no se ve. ¿Saben? ¿Saben? Déjenme buscar el juego de Deadpool. Y ahorita, déjenme ver si por aquí lo encuentro. ¿Cómo jugar? ¿En serio alguien necesita cómo jugar teniendo solo dos botones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Voy a ponerle pausa. Voy a detener el extremo. Voy a ponerle pausa. Voy a ponerle pausa. Voy a ponerle pausa. Voy a ponerle pausa.